Hey-hey, camaradas, ¿cómo están? Mi nombre es Usuy y bienvenidos de nuevo a Los Fijacudios escugueros de bantibú ¿Recuerdan la piro de edad esta? Había que empujarla Creo que una vez derrotada el vampiro aquel yapurado la... Oh, no, 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 oh, no. Lo duele, lo duele Oh, está Cate Otequivo Creo que tengo 59 de vida, no sé. Está al revés el número ese. Ok. Creo que tengo que usar otro arma. Me gusta. Bien. No, no recargues. Abre esta cosa. ¡Falda llave! Ahí voy. ¡Auuu! Oh, no. Ah, aquí está. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te gusta, papá? ¿Te gusta? Creo que te mataba con... ¿Me necesito de saca? ¡Agua! ¡Oh, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! No, es gracioso. Aquí está. ¡Oh! ¡Ah, por... Toma! ¿Has vencido el alma de los vampirezas? No, eh. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira tu cara, eh! ¿Eh? 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 Eso te pasa por meterte conmigo, eh? ¡Este es mucho! A ver, espero que eres muy hermosa. Destácalo. Medicina. ¡Dios! ¿Cómo puedo olvidar que tiene todo? ¡Bien! Necesito armas. No llevo nada. Ok, perfecto. ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito sea! Ok. ¡Ven perro! ¡Ven perro! ¡Oh! ¡Es un bus! Ok, ok. ¿Eh? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¡Aquí! ¡Lucha como hombre! ¡Ah! ¡Al diablo! ¿Eh? Muchos lobos sobre humanos, pero no resistes una bala de plomo. ¡No! ¡Un golpe! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡No! ¡Eres un poni! ¡No bastes como poni! Ah... Creo que... ¡Yii! Un elevador de la época antigua. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¿Dónde estoy ahora? ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh! ¡Dios mío! Salen por donde quieran. ¡Ya! "- Oigo otro por ahí, pero no lo veo. ¡Oh ya sé dónde estoy! Ok. ¿Te vi? ¡Te vi! Oú! ¡Toma! Me quieren pescar desprevenido Eso no es gracioso, amigo No es gracioso Ok, por aquí había un medicamento Sí, oh, qué rico Uno más Muy bien Canito Amigo mío Hijo mío Ay, no Dios mío ¿Por qué tengo que mandar perros en este juego? Se supone que los perros son amigos del hombre, no de Drácula Yeah Caga El padre, doctor Aquí tengo algo para tus heridas Yes, thank you Tú dame algo, dame algo Ok Creo que ya no hay nada por aquí Llave del... Voy para allá, ¿cierto? Vamos Bien Donde vean la luz verde es el lugar que tienen que ir Sin demora Todavía llevamos buen tiempo Ok, tengo dos caminos Quiero ir a la derecha, quiero ir a la derecha Voy a escoger a este de aquí Medicina no ocupo ahora Medicina no ocupo por el momento Medicina no ocupo por el momento Medicina no ocupo por el momento Y una estaca Y una estaca Y otra vez ¿Verdad? ¿En serio? ¿Sí? 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 No ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Further Ustira Agua abendita Por el Poder q Dios me confiere Yo sucio esta agua normal y sucia en agua morafón Si no, ¿cómo recojo esta? Tengo una especie de... No No Ahí está Bien Ha llenado el cádiz con agua bendita Esto es muy bueno Agua, brajón Uno Ah, poder de Dios ¿Te gusta, eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oh, te gusta Me alegro porque Oh, oh Oh, fuck Ok Creo que voy a grabar aquí, ¿no? Eh, guardar ¿A quién está? Oh, yeah, perfecto No, regresa Regresa, quiero mi arma Ahí está Oh, no, 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 no ¡Poder de Dios! Oh, what the fuck is it? Oh, madre, fuck Oh, ¿qué es el radio? Ok, ok No, 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 no No, no, no No, no, no le tienen miedo Dios Ok 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 Oh, no No, no Ok 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 ¡¿Quéau? ¡No! 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 ¡Muy! ¡No! ¡No! ¡Muy! ¡Se fue! ¡Sí desapareció! ¡Sí desapareció! ¡Muanion! ¡Muele! ¡Muéle! ¡Muelo! ¡Muele! 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 ¡No! no no tiene sentido, me confundí con las armas y me confundí con todo ok no hay problema, no por eso grabé, sabía que iba a pasar algo así oh rayos, llevamos muy pocos de este juego estúpidos los pedazos y apuesto que ahora aleatoriamente va a salir otro enemigo por aquí joder me dio oh f***, tía me asustas me asustas, me asustas, me asustas oh madre f*** aquí, aquí estoy, aquí estoy oh yes oh yes quién es esta, quién, quién eres, quién eres quién eres tú no eres una tía, una prima no rayos, no vi, quién es, quién es ella bien seas quien seas, sígueme ven, ven, no por aquí, por aquí está tranquilo por aquí ven, despejado yes, por fin, uno que no se me muere a ver, ven para acá ven, sígueme sígueme, eh me ves, todavía me ves, me ves a ver sí, exactamente no había ruido ven aquí oh, no me voy a ver ajo, ajo ah, ya entiendo, los vampiros odian el ajo ok 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 no, bueno no nos conectamos yo creo que ya teniendo ajo no se me van a acercar los vampiros no pero cuánto me durará siento como que este ajo me va a desaparecer no segundo piso vamos a seguir por aquí oh, fuck aquí no había nada aquí no había nada Barry, ¿les vieron algo? no, sí la verdad es que este lugar está hey, ¿tú quién eres, eh? teniendo el miedo al ajo eh, eh kiss me kiss me oh, fuck ah ok 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 regla básica no, no juegues con los monstruos no ok eh ¿por dónde sigo? por aquí toma oh, oh retrocede 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, el perro ¿eh? hoy no tengo a ver toma 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 yeah qué qué tengo por aquí una salida subterránea ¿qué tengo por acá? heyyyy otra vez tú yo compierto esta agua normal y sorbiente en agua corazón muy bien ¿para dónde voy a llamar? me cae esta un libro ok los vampiros menores son jóvenes y han sido no me interesa nada hay una llave ¿la podré tirar para abajo? no 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 me gusta no me gusta no me gusta no me gusta ¡Vamos! vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Hey! ¿Cómo has estado? ¿Ven? Ok, ok, ¿cómo la acabo? ¿Cómo la acabo? ¿Cómo la acabo? ¿Para qué? ¡Oye! 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 ¡Esta es mi llave, ¿no? ¡La quiero! ¡Bien! ¡Pero tiene otra llave! ¡Yo vi que tenía otra llave ahí cobrando! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Tiene una llave ahí! ¡Uy, está ahí! ¡Y yo la quiero! ¡Pero creo que la conseguiré en el siguiente episodio! ¡Muchas gracias por comentar! ¡Por suscribirse por todos! ¡Comenten por el mecanismo abajo! ¡Todo todo! ¡Pero pronto comenzaremos con los nuevos días! Ya lo estoy diciendo, esto es como un pequeño break porque lo habíamos dejado olvidado, gracias y lo seguiremos contigo ¡Baz!